Bueno, pues vamos ya a afrontar la recta final del programa de hoy. Decía Cristóbal Colón, de quien hablamos hace unas semanas, que el mar dará a cada hombre una nueva oportunidad. Bueno, pues precisamente de navegación, en este caso, vamos a hablar con Antonio Cuestas. Él es ingeniero e historiador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y ha vivido una experiencia este verano a bordo del Creuola. ¿Qué es el Creuola? El Creuola es un buque escuela de la Marinha de Guerra Portuguesa, de la Armada Portuguesa, que tiene a bien hacer unos cursos con la Universidad Itinerante del Mar. La Universidad Itinerante del Mar es un acuerdo que tiene entre la Universidad de Oviedo, la Universidad de Oporto y la Escuela Naval Portuguesa en Lisboa. y aprovechan para navegar estudiantes, tanto universitarios, la mayoría, pero también tienen lo que llaman junior, que son chavales de la ESO, que este verano, por ejemplo, coincidí con ellos, estaban en Gijón del Colegio Santa María del Naranco, San Fernando y algún otro colegio más de aquí de Asturias navegando, y tienen una experiencia muy importante, yo creo, a bordo, porque hay que trabajar en equipo y hacer guardias por la noche, son cosas que creo que desarrolla mucho el trabajo en equipo, la capacidad de cooperación. Entonces, ¿cuál fue su experiencia en agosto a bordo de este buque portuguesa? Bueno, durante nueve días navegamos desde La Coruña a Bilbao y vuelta pasando por Santander y Avilés, en el Niemeyer, donde acabamos, y la experiencia mía fue muy grata, porque yo soy un enamorado de Portugal, hablo portugués, estudié portugués hace años, y me gusta mucho todo lo relacionado con Portugal, entonces es como un doble premio. Además, había navegado antes con Juan Sebastián del Cano, y entonces, bueno, pues es como revivir cosas, y bueno, muy grato. Bueno, vemos algunas de las fotos que nos mandó. Esa travesía, la de Coruña a Bilbao, similar al Cano, hay que señalar, es un barco de vela. Es un barco de vela, un barco de vela que fue un antiguo bacaladero, que iba a Terranova, y después pasaron una serie de visititudes hasta que el gobierno portugués lo compró, era privado, y pescó bacalao hasta los años 60, y después se transformó en un buque escuela de la Armada portuguesa. Para aquel que conozca el tema, lo que decía antes, similar al buque escuela Juan Sebastián del Cano. Exactamente, similar al buque escuela Sebastián del Cano, tiene una similitud, evidentemente. Solo que en este caso permite a civiles que hagan los cursos dentro, y creo que es una experiencia muy interesante, como podemos ver ahí en las fotos, los típicos ahora haciendo los nudos marineros, la mayoría universitarios, como se ve, y bueno, esto es un momento de relajo en Bilbao. Estábamos, por cierto, estábamos justo, creo que saldrá en una de las fotos, el estadio de San Mamés, la catedral, y el barco justo enfrente. Una estampa bien bonita, ¿no? Sí, eso es el NME y el Nabilés, cuando llegamos a la finalización de la asingladura por el Cantábrico. Pelando patatas, que vuelve a recordarte el servicio militar, que comer, evidentemente, todos tenemos, hay que colaborar. Es un marinero más durante esos días. Durante esos días es un marinero más, solo que, hombre, de alguna manera los mayores tenemos que dar ejemplo, porque, valga la redundancia, el mejor ejemplo es predicar con el ejemplo. Entonces, si limpias, si haces las patatas, si trabajas en todo como el primero, pues sobre todo la gente más joven, pues lo ve, y eso es el mejor ejemplo. Estas iniciativas sirven para unir España y Portugal. Quiero decir, España y Portugal parece que vienen de espaldas la una a la otra. Sí, de hecho, históricamente, el famoso desde en español hacia Portugal, el famoso orgullo portugués hacia España, de la independencia y demás, el miedo a la invasión. Ahora ya la gente joven ya no lo tiene, pero el portugués tenía psicológicamente el miedo a la invasión. Yo me acuerdo en los años 90, por ejemplo, cuando empezaban a ir ya muchísimos españoles a Lisboa, que ahora es una auténtica legión la que va, pero en aquella época ya decían invasados de españoles. Y entonces te das cuenta como, vale, en titular periodístico, ¿no? Pero va el trasfondo que hay ahí. No debemos de olvidar que, por ejemplo, en el año 74, 75, cuando la revolución de los claveles, pues los papeles desplasificados de la CIA le piden a España que invada Portugal, Kissinger. Y, bueno, Franco ahí actuó, el general Franco actuó muy bien, diciendo que eso envenenaría, está recogido en la prensa, no inventó nada, que envenenaría las relaciones de España y Portugal durante siglos, y el rey Juan Carlos posteriormente también, porque no hay que olvidar que el rey se crió allí cerca de Lisboa, entonces quiere muchísimo el antiguo rey, el anterior rey. Entonces, bueno, pues creo que ahí acertamos, porque ahora se están dando muchos pasos hacia una posible unión, más que unión, de hecho total, es una unión de intereses, como una federación de estados, hay lo que se llama el movimiento IBER en España y el movimiento Partido Ibérico en Portugal, que va a presentarse ahora por primera vez a las elecciones europeas, y bueno, es una utopía, pero las utopías hay que ponerlas en marcha, y estamos muy cerca los dos países con muchos intereses geográficamente, culturalmente, del norte al sur, se ven las mismas diferencias, los ríos que nacen en España, evidentemente son los mismos, en Portugal es una continuación de la península ibérica, y creo que es una buena idea, y entraríamos rápidamente en el grupo G8 de las potencias económicas. Pero sería factible una unión con Portugal, porque hay quien piensa que el Portugal actual es una España de los años 80, que nosotros vamos 20 años por delante mínimo. Pues igual con el tema de la crisis, sí, llegó un momento en los años 90 que Portugal se puso muy cerca de España, pero ahora sí creo que retrocedieron un poco, porque la crisis de ellos fue todavía mayor que la nuestra. Pero bueno, los pueblos, por ejemplo, quizás en las cifras macroeconómicas sí, pero si vamos a Portugal, a los pueblos, y tienen lo que se llaman las juntas de freguesía, que es como una especie de parrocas donde los vecinos, y entonces, claro, los pueblos en Portugal, los que viajamos habitualmente allí, es que da gusto verlos, están súper cuidados, ¿por qué? Porque lo sienten suyo, porque el vecino se implica directamente en el cuidado de esos pueblos, y entonces, claro, da gusto ver los pueblos por Portugal, de norte a sur, de este o este, vamos, es increíble lo bien que están. No se transmite esa crisis que hay económica hacia lo que son las poblaciones en sí. Hombre, si frivolizamos un poco el tema, ¿tendríamos una selección de fútbol imparable? Pues sí, la verdad, sería una muy buena selección, evidentemente también frivolizando. Y eso que la nuestra actualmente es mejor que la de ellos. Bueno, sí, hay los títulos no testigo. Bueno, digo yo, le preguntaba antes, vamos a volver un poco a la experiencia marinera, le preguntaba antes cómo es vivir a bordo, hay una cosa que siempre me llama la atención, cómo es levantarse por la mañana y saber que el espacio en el que vas a desarrollar el día tiene una longitud de cuántos metros? Bueno, tienes... Eslora y Maglar, ¿cuánto puede? Tienes una... son 60 metros de largo y de eslora, no me acuerdo la cifra, pero deben ser 7, 8 metros. O sea, en 60 por 8 vas a desarrollar un día, sí, bueno, en la parte amplia. Sí, y bueno, pero eso es muy importante, porque ahí es donde se demuestra la capacidad de convivencia. Hay una cosa muy importante, es un buque militar, y eso marca muchas diferencias. Lo comentábamos ahí, eso en un buque civil, con este tipo de estudiantes, sería imposible, pero el tener la disciplina militar, de que hay una alvorada, como dicen ellos, cuando te levantas, y desde el primer momento está todo tasado, de quién tiene que hacer los servicios, quién tiene que estar en el bar, quién tiene que limpiar la cubierta, a qué hora es la charla, todo... Ahí vemos, por ejemplo, que nos hablan del Cantábrico, de cómo están las corrientes, el clima, todo lo demás, ahí estoy tomando notas de la navegación, hay que hacer cálculos, entonces te dejan llevar la navegación, bueno, tomar datos, evidentemente siempre tienes un marino militar a tu lado, pero sí que tienes muchísima libertad. Y luego esa disciplina, que evidentemente en un buque civil, yo creo que eso, sinceramente, sería irrealizable, pero en un buque militar, dadas las características, dadas la disciplina reinante, todo el mundo sabe que tiene que atenerse a unas cuestiones, y ya está, y funciona. Claro. ¿Los portugueses sienten la patria, sienten la nación, o hacen como nosotros? Los portugueses son extremadamente patriotas, igual que los franceses, igual. Nosotros nos quedamos en el medio. Nos quedamos en el medio, pero muy mal. Cogemos la parte mala. Cogemos la parte mala. Son muy... Por ejemplo, yo me recuerdo una curiosidad, estando en Boston, en Boston hay muchísimos inmigrantes, más de un millón en la zona de Massachusetts, de Nueva Inglaterra, la gran mayoría de las Azores. Y entonces yo le preguntaba con cierta maldad, ¿Useñor es Azoriano? El señor es de las Azores. Y decían, sí, soy portugueses. La respuesta, ¿eh? Se da cuenta, no, me dicen, sí, soy de las Azores, no, soy portugueses, porque incluso en las islas, sienten un sentido de la patria muy fuerte. Bueno, vamos a ver si se nos pega algo de nuestros vecinos de ahí, del lado del Atlántico. Bueno, para aquellas personas que lo estén viendo, estos viajes como este, por ejemplo, esta experiencia, ¿cómo se puede realizar? Bueno, la Universidad Itinerante del Mar, de aquí, la Universidad de Oviedo, que es donde nació la idea y demás, pues hay unas páginas web, es lo de siempre, yo creo que a través de internet lo puedes ver, ponerte en contacto y allí te orientan. Yo no formo parte de la organización de la Universidad Itinerante del Mar, pero ellos tienen todo esto muy conocido y cualquier día te diriges a ellos y cualquiera puede llegar a, si hay plazas, cualquiera puede llegar a ser, a formar parte de estas experiencias que viajan por todos los mares. Aquí hemos viajado por el Cantábrico, pero se han ido a América o algunas otras rutas por ahí increíbles. Bueno, el cano da la vuelta al mundo. El cano da la vuelta al mundo con los guardiamarinas. Entonces, claro, si hay plaza, y además es muy recomendable, porque incluso comenta gente en alguna reunión que he estado presente, gente que lo ha hecho y demás, que incluso luego para el trabajo, a la hora de elegir, de ser elegido para un trabajo, que todas estas experiencias que le contaban, porque demuestra que sabe vivir en equipo, que esta fue nueve días, pero las hay de más tiempo, entonces, que sabe vivir, que sabe trabajar en equipo, que sabe... Coge una disciplina. Coge una disciplina, entonces, les ha servido y muchos te lo manifiestan. A mí me sirvió para encontrar trabajo. ¿Dónde repetiría usted? Yo sí, por supuesto, en cuanto tenga oportunidad, tiempo y dinero, esa ecuación de tiempo y dinero que es esencial, pues voy a repetir, seguro, si me dejan, claro. Claro, claro. En estos buques escuela, que este, al igual que el Cano y otros que tienen otras marinas en el mundo, bueno, pues son embajadores flotantes, ¿no? Es, antes, volviendo un poco a la pregunta de antes, yo creo que esta es una plataforma de comunicación ibérica impresionante, porque hay una mezcla entre español. Es curioso, por ejemplo, en esta travesía que vemos ahí los puertos de la Coruña, Bilbao, Santander y Avilés, aquí había más portugueses, porque, claro, lógicamente, los más portugueses quieren conocer a España, pero en la otra, que se iba desde Avilés hasta Lisboa, había más españoles, ¿por qué? Porque, lógicamente, se quiere conocer la otra parte y eso es muy interesante, porque caso de llegar a lo que hoy día es una hipótesis bastante lejana todavía, pero que hay que poner esas piedras, esas, digamos, columnas para empezar, sentimientos para empezar a desarrollarlo, evidentemente, hay que hacerlo por esa amistad, por esa unión de sentimiento y de ganas de hacer cosas juntas, pero no por imposición, sino porque, las encuestas lo dicen además, de la parte portuguesa, hay mucho más ganas de esa unión, unión que no significa la desaparición de los dos estados, sino que unidos para una serie de cosas que nos iría mejor entre la Unión Europea, sobre todo, una federación, quizás, hay que buscar la fórmula adecuada y entonces, hay más interés del lado portugués que del lado español, ellos conocen mucho más de España que nosotros de Portugal, eso es un hecho. Sin duda, parece el gran desconocido en este caso y quizás también cambiar actitudes, yo el otro día leía que los españoles por lo general cuando salimos al extranjero estamos cohibidos, salvo cuando vamos a Portugal donde gritamos. Bueno, a ver, yo por suerte he viajado... Lo ejemplificaban pidiendo un café, decían un español de término medio, con esto no generalizo. Si se sienta en una cafetería en los Campos Elíseos y tiene que llamar al camarero, pues lo llaman voz bajita, por favor, si se sienta en la prasa de comercio y tiene que llamar al camarero portugués, lo llama a voz. Sí, quizás en Portugal a veces no nos hemos comportado y sobre todo con el pueblo portugués que quien lo conozca son extremadamente educados, generalizando, siempre puede haber de todo, pero término medio son absolutamente corteses y es cierto que sí, que posiblemente ahí en Portugal todavía se acerbe más esa cuestión. No obstante, por desgracia, como decía, he viajado bastante por Europa y por otros países y la verdad es que los españoles nos hacemos notar en cualquier lado y creo que no para bien porque, a ver, allá donde fueres haz lo que vieres, entonces si la gente habla bajito, vale, procura hablar bajito, bueno, hazlo, un poquito por educación y sí que ahí, yo creo que eso es uno de los fallos que tenemos. Sin duda. Bueno, usted estuvo con nosotros en la primera temporada de este programa que por cierto, este programa mañana cumple un año de misión, mañana lo celebraremos, bueno, pues cumplimos ese primer año de misión, usted estuvo con nosotros en la primera temporada como subdelegado en este caso de los reservistas del ejército, bueno, el ejército es una de las instituciones si no la más, es una de las instituciones más valoradas por los españoles. Sí, exactamente, es la Guardia Civil, la Policía Nacional y el ejército, es en ese orden, son las tres más valoradas. Lo cual es un orgullo, es un orgullo, por supuesto. Sin embargo, no parece en este caso la Guardia Civil estar igual de valorada por todos porque en Navarra han ocurrido hechos que, ¿cómo los podemos calificar? Bueno, yo tampoco le quiero dedicar mucho tiempo porque son gentuza. Vamos a ver, alguien, además está reconocido, lo reconocieron, que al teniente en concreto había participado en el rescate en la nieve de unos que precisamente por eso lo identificaron. Entonces, yo no sé, yo fui educado con él que hay que ser agradecidos, ¿no? Y entonces, vamos que, no sé, gentuza. Entonces, yo con la gentuza no me gusta perder tiempo, sinceramente. quizás haya que preguntarse qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Bueno, pues Antonio Cuestas, ingeniero y máster en Historia, hombre de mar en este caso. Como hombre de mar vamos a, vamos a preguntar, vamos a preguntar, vamos a conocer, bueno, pues, cuál es su pericia marinera en el agua, pero en un agua mucho más pequeñita, no es el océano, bueno, si no es el limón que flota, cual navío. Vamos a ver si es capaz de superar el reto limón. Quiero explicarme, antes cuando decía habría que preguntarse qué pasaría si fuera al revés, me refiero a qué pasaría en la opinión pública si los que hubieran agredido hubieran sido los guardias civiles a unas personas del pueblo y no al revés. Quizás en este caso estaríamos haciendo un auto de fe en contra de esos guardias civiles y ya estarían prácticamente crucificados. Bueno, vamos a ver entonces cuál es su pericia en el caso del limón, en el juego del limón. Adelante con ello. Se pone encima, ¿verdad? y intentar que se quede ahí. El limón navega y en este caso se fue al fondo. La moneda fue más submarino que buque de superficie. En este caso. Me encantan los submarinos así que he navegado en alguno. ¿Has navegado en alguno? Una suerte. Es una suerte total. Y una envidia en este caso. De eso me lo tendrá que contar en otra ocasión. Antonio Cuesta, ingeniero y máster en historia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros llegamos así al final de esta asingladura, de esta travesía. Vamos a utilizar ya términos marineros ya que estamos en ello. Bueno, del programa de hoy nos vamos. Volvemos mañana. Gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias!